Diferentes familiares y abogados defensores de los derechos humanos protestaron a las afueras de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para exigir respuesta y que se respeten los derechos humanos en el país. A continuación veamos los testimonios de diferentes representantes de la sociedad civil y también defensores de los derechos humanos. ¡Los malhechores son trabajadores! ¡Los malhechores son trabajadores! ¡Nosotros no somos letras! ¡Nosotros no somos números! ¡Nosotros somos personas a las que nos violan constantemente los derechos humanos! ¡Doctor Karim Khan, de una vez, no dé más dilaciones para poner atrás las rejas a los que nos han encarcelado! Yorbeli Soropesa es esposa de Alcides Bracho, profesor y artista plástico. Ella también es educadora y madre de dos hijos. Exigen a la Corte Penal Internacional que dé respuesta de los avances en la investigación. Su esposo fue sentenciado a 16 años de prisión. Provea denuncia que esta estrategia busca intimidar y callar la voz de los que exigen sus derechos. La estrategia que se ha aplicado para intentar silenciarnos ahora tiene un componente judicial. Por supuesto, intenta neutralizar a quienes vamos a acompañar a la demanda ciudadana y la movilización de calle en los próximos días. Así que esto es un gravísimo precedente, no solamente la sentencia contra estos sindicalistas que son inocentes. Representantes sindicales del Magisterio Venezolano acudieron a la protesta y temen por su integridad. Exigimos a las instancias internacionales que tienen que ver con los derechos humanos al propio gobierno, al propio régimen a que tomen medidas para restablecer el derecho a la libertad. El sector de la salud también hizo presencia en compañía de galenos y enfermeras. Con pancartas y consignas denuncian que muchos trabajadores no reciben un salario digno acorde a la canasta básica. Nos solidarizamos con seis dirigentes, con seis venezolanos que fueron objeto de una sentencia dictada contraria a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución. Los trabajadores y activistas laborales fueron acusados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Los familiares de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión realizaron la protesta en Caracas para exigir justicia y libertad. Representantes políticos y también de la sociedad civil, como también defensores de los derechos humanos, aseguran que se mantendrán en acciones de calle hasta recibir respuestas de organismos internacionales y también de las autoridades para evitar que se continúe violando los derechos humanos en Venezuela. Reportado desde Caracas, Luis Carlos Parada.